Haz 30 sentadillas todos los días y mira cómo transformarán tu cuerpo. Realizar sentadillas de forma frecuente amigos durante 100 días traerá numerosos beneficios para tu cuerpo. En este video averiguarás lo que sucede si realizas una sección de entrenamiento de sentadillas durante 100 días. Además te mostraré las mejores variaciones de sentadillas para que vayas evolucionando día tras día. Puedo decirte que las sentadillas son uno de los ejercicios físicos que más puedes hacer. Hay miles de testimonios en internet que demuestran su eficiencia y potencia. Puedes hacer sentadillas con un peso corporal, con peso adicional, con barra en tus hombros o mancuerna. Por eso quiero darte a continuación 10 de los mejores beneficios de hacer sentadillas constantemente. El número 1 te sorprenderá. Comenzamos. Número 10. Mejora la postura corporal. El siguiente beneficio amigos que trae el squat es la mejora en tu postura corporal. Sin embargo, para que tenga un efecto positivo es importante que lo realices de la manera correcta. Como mencioné anteriormente, las sentadillas fortalecen los músculos inferiores del muslo, lo cual contribuye a que tengas una mejor postura. Número 9. Mejora tu resistencia. Otro beneficio importante de las sentadillas es la mejora de la resistencia. Las sentadillas amigos tienen un gran impacto en el sistema respiratorio. Aumenta la capacidad vital de tus pulmones en general. Además, nos ayuda a aprender a controlar nuestra respiración de manera adecuada durante el ejercicio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo crees que debemos de inhalar y exhalar cuando hacemos el entrenamiento? Te leo en los comentarios. Y es que en las sentadillas inhalamos al bajar y exhalamos al levantarnos. Estos amigos son conceptos básicos importantes para el entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, las sentadillas son muy beneficiosas tanto para la resistencia en general como para tu sistema respiratorio. Número 8. Aumenta la movilidad de tus caderas y tobillos. Es un hecho comprobado amigos que las sentadillas mejoran la movilidad de la cadera y los tobillos. Si sufres de dolor en la rodilla y la espalda baja causado por el sedentarismo, la sentadilla es el ejercicio perfecto que te ayudará a tratar estos problemas. Antes de continuar, quiero presentarte mi guía práctica para la hipertrofia. Este es un método válido para generar masa muscular tres veces más rápido. El enlace a esta guía está en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Número 7. Trabaja tu abdomen y la parte inferior de tu espalda. Como mencioné anteriormente, este es un ejercicio de sentadillas que no solo involucra tus piernas, sino también el tronco de tu cuerpo. Los músculos principales amigos que se trabajan son los abdominales y la espalda baja. Y es que las sentadillas son muy efectivas para fortalecer estos músculos, ya que los activa de manera óptima. Si tienes sobrepeso, por ejemplo, puedes realizar sentadillas con una barra en tus hombros. Pero ten cuidado, ya que este ejercicio puede causar lesiones. Por eso es muy importante que recibas instrucción profesional sobre cómo realizar ese entrenamiento. Y para eso estoy aquí. Por eso quiero explicarte lo siguiente. Y es que existen variaciones del ejercicio de sentadillas que son menos peligrosas en términos de lesiones personales debido a la ejecución más controlada. Por ejemplo, el salto en sentadillas son unas variaciones menos riesgosas. Todos los beneficios que la sentadilla con salto ofrece se deben a la necesidad de que los músculos estabilizadores participen en este movimiento. Esta es una excelente alternativa para realizar sentadillas y prevenir riesgos. Y esto es lo más importante, ya que queremos ir mejorando nuestros músculos, pero a la vez cuidando nuestra salud. Número 6. Construye articulaciones fuertes haciendo sentadillas. Y es que las sentadillas ayudan a construir articulaciones en tu cuerpo. Ven, te explico. Para tener más claro esto, el ejercicio de sentadillas es como el entrenamiento de fuerza, que se puede hacer tanto con el peso de tu cuerpo como con peso adicional. Y es que las sentadillas son uno de los ejercicios más complejos que tu cuerpo puede hacer, porque hay una amplia variedad de músculos y articulaciones que trabajan juntos. Por ejemplo, las articulaciones se forman cuando los huesos se unen. Piensa en ello como un cruce de calles dentro de tu cuerpo, que permite moverte la cabeza, doblar las caderas y realizar una serie de otros movimientos. Estos movimientos, amigos, son peligrosos y pueden causar cartílagos dañados o artritis. Pero cuando se realizan sentadillas correctamente cambia la cosa, porque implica una serie de articulaciones como las caderas, tobillos y rodillas, en las cuales todos los músculos trabajan unidos para de esta forma fortalecer tu cuerpo. Número 5. Ayuda a tu cuerpo a construir músculos distintos en las articulaciones. Y es que las sentadillas funcionan de una manera diversa en una serie de músculos, como los cuádriceps, pantorrillas, tibiales anteriores, abdomen, espalda baja y glúteos. Si realizas la sentadilla con frecuencia, verás que la parte inferior de tu cuerpo estará bien tonificada. Al hacer este ejercicio, tus cuádriceps son puestos a prueba y hay mucha más presión en las rodillas. Tu abdomen también se verá obligado a mantenerse estabilizado para evitar que caigas hacia adelante. Todo este trabajo, amigo, realizado ayudará a tu cuerpo a construir más músculo y de esta forma mejorar tu salud. Número 4. Aumentas tu fuerza. Las sentadillas, amigos, no solo mejoran la apariencia de tus músculos, sino que también mejoran la fuerza de ellos, así como la capacidad para realizar tareas físicas. Y es que aumentar tu fuerza es especialmente importante si eres deportista, gimnasta o te gusta entrenar. Tu capacidad de salto y velocidad son positivamente afectados por el poder de las sentadillas, así que verás muchos más beneficios. Número 3. Mejoras tu flexibilidad. Puede no parecer importante, pero la realidad, amigos, es que todos vamos envejeciendo. Y es realmente bueno pensar y mejorar nuestra flexibilidad a medida que avanzan los años. Y es que, mira, te explico, nuestros ligamentos y tendones, tienden a perder flexibilidad siendo difícil estirar o hacer movimientos. Mucha gente no tiene flexibilidad, de hecho, y esto hace que las sentadillas sean más difíciles. Inicialmente, para que te estires, tus músculos al máximo necesitan movilizarse y ejercitarse constantemente. Por eso quiero darte el siguiente consejo. Y es que recuerda hacer un ejercicio de calentamiento antes de comenzar tu entrenamiento de sentadillas. Número 2. Mejoras tu rendimiento. El metabolismo en las sentadillas acelera tu metabolismo. Y en consecuencia, amigos, vas a quemar grasa mucho más rápido. Primero, mientras más músculos trabajas durante tu entrenamiento, al igual que en las sentadillas, más calorías gastarás. Y es que 4 de los músculos de las sentadillas son grandes y muy importantes. Por lo tanto, tu metabolismo acelera más rápido si haces, en cambio, ejercicios que son más ligeros. Y el segundo punto es que, cuanto más entrenes tus músculos, más peso serás capaz de levantar y mayores distancias podrás atravesar. De esta forma, aumentarás y acelerarás tu equilibrio. Número 1. Ayuda a mejorar tu flexibilidad. Y es que construir músculos saludables y realizar sentadillas también trae grandes beneficios para tu salud. Las sentadillas, amigos, ayudan a mejorar tu balance. El secreto es hacer sentadillas específicas para este tipo de mejoras. Por ejemplo, te recomiendo las sentadillas con un solo pie, que son mucho más desafiantes, porque el núcleo de la gravedad y tu cuerpo se moverá y serán más retadoras. Además, durante el ejercicio necesitas ajustar en todo momento para mantener la buena forma y equilibrio mediante tus ejercicios. ¿Qué tal, amigos? ¿Les han parecido estos 10 beneficios de hacer sentadillas constantemente? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Comparte este video con uno de tus amigos. Dale like si te gustó y suscríbete al canal que te da los mejores consejos sanos. Hasta pronto. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen color.